te pongo a ver chiquitines y tu es mas grande que el otro que dijiste margarito se mira chiquito y tu tambien pues yo tambien pero que se ve mas chiquito esta bien la de mi y yo tambien ah pues debe de ser asi cada quien trae su tamaño y su estatura cuanta mide chiqui 2 metros 30 desde que edad desde los 15 desde los 15 años ya medias eso ah pero a que edad llegaste a los 2.30 como a los 28 a los 28 oye yo batallo mucho para los tenis mira yo hasta en las dulcerias mira yo hasta en las dulcerias yo estoy seguro que ese carrito que venden ahorita de ya de de ya de Washington el carrito de chiquito eléctrico que hay ah si estan mas grandes los tenis de chiquito si como no le ponemos una llantita un volantito y vamonos el motorcito eléctrico y vamonos venimos con un amigo chiqui porque es un colega mecánico de aqui de Maquipo Sinaloa Sinaloa México asi es por eso venimos a visitarlo ya habia ya habia tenido el gusto de saludarlo en otras ocasiones pero le voy a decir sinceramente porque no lo quise grabar en esa ocasión por toda la bola de comentarios negativos que pone la gente que dañan la susceptibilidad de las personas y yo no quiero que el se sienta mal de ninguna manera asi que le encargo a todos los que van a comentar mal evitense la molestia de andar poniendo comentarios que dañen la la esta la persona de mi amigo no lo hagan por favor porque al que no se bloquee lo vamos a borrar definitivo eso porque porque todos tenemos un defecto y el no tiene ninguno nomas esta mas poderoso que nosotros y hay muchos que les duele eso claro pero uno mas grande que otro pero uno mas grande que otro exactamente yo me voy a chaparrito lo de el también esta actura que me tocó hay veces cuando nos tomamos putas y que todo no mas grande que hago me paro asi de puntitas pero ya después que me canso chavo y me toque bajar a huevo y ahorita venimos aqui con el chico sinceramente si necesito un apoyo la neta necesito un apoyo le vamos a echar la mano vamos a ver si de que manera hacemos una pagina para que suba contenido ustedes saben que necesita darse a conocer a las personas de una manera u otra y que la gente conozca como es la vida diaria del dia a dia que hace a que se dedica como se mete a quitar una transmision un motor por ejemplo como la moto un toyota un 22r dicen que lo agarra con las manos y lo mete asi yo me creia que estaba fuerte no hombre que se te olvide pues que ya ves que hasta ayer que llegas miras un tecle colgado no no lo agarra con una cadenita y con la mano como llaverita y lo pone asi que se me diga orale atornillano y ya chula jaja siempre tienes fuerza chile si si como te llamas tu leonel 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 el ranchero este es leonel el mecánico y tiene muchos años ya de mecánico chile si ya en donde tu enseñaste aquí con mi papá tu papá era el del taller si y es buen mecánico si mas que el mas diésel ah era diésel orale dicen que cuando el mecánico es bueno tiene que salir el alumno mas perron mas perron todavía pues a huevo porque si el si el maestro es bueno y el alumno lo supera es que el maestro fue bueno pero si es que abajo del maestro es que el maestro no sirve oye cheque para meterte debajo en los carros y pues ya me gusta ahorita ya te pusiste me dice que tienes una fosa ahí que no te hallas en la fosa porque está muy chiquita nunca me voy a trabajar en la fosa pues no te gusta trabajar no pues no me hallo oye oye tenés que chiquita mide dos metros la fosa pues para mí está grande pero para esta chiquita yo tenía un mecánico ya un trabajador mío el chaparro chaparro salud que pasaba ese se metió por donde sea llegaba y se metía abajo de un carro y no salía hasta las 5 de la tarde ya para cambiarse para irse porque amanecía bien crudo y se metía a dormir abajo de los carros chaparro ¿dónde estás? aquí está ahí más trabajo y era que estaba dormido arriba del diferencial lo que fue donde sea se acomodaba como estaba chaparro pues se acomodaba donde sea y cómo te fue con Margarito es una revolución nervio pero siempre si te no tuviste tiempo ni de montar a tu caballo eso ¿cuándo fue eso? ayer 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 fue cuando vino precisamente como les digo yo no había querido grabarlo porque no me gusta que la gente ponga comentarios negativos respecto a las personas a mí díganme lo que les dé la gana y a este panza de yegua pues fíjate que yo quiero agregar eso también porque si hay mucha gente muy malosa que pone comentarios muy malos a toda esa gente malosa yo les digo pinta un bosque y piérdete es la neta o mejor cómprate un cajero y yo borrarte los comentarios son pauladi son del 18 mexicano ¿no? mire 20 ¿qué número es 18 con tu pie 20 ay no estos son llaveros estos son llaveros aquí son los buenos mera vamos a pedirle al amigo Miguel Rincón compa Miguel búscame unos allá de mi cuenta y me los avienta por este lado y al amigo Vladi allá del Tacoloco también saludos para él así es mi compa Vladi así que le dejamos esta comienda ya que mira este videito ¿no? ahí está número americano 20 del 20 así que del 20 si trae un logo ahí del Tacoloco no importa mándelo porque cabe bastante bien y se lo digo por una razón no tiene idea de lo que se batalla yo batallo para encontrar ese calzado aquí que los míos son del 11 del 13 americade boys entonces imagínate él no, no pues va a batallar un poquito más y como te digo y lo vuelvo a repetir yo hasta en las dulcerías hay un zapato del 13 así que próximamente por ahí van a ver un que otro videito échenle con ganas para ayudar al amigo chiqui él quiere hacer su taller tiene un proyecto de vida muy bueno trabajando y por cierto que le pregunté que si tomaba y me dijo que no que no lo felicito enhorabuena nosotros tomábamos más antes en años atrás ya no porque se me hacen un caguamón te lo llevas no, no tiene caso no tiene caso no te lo recomiendo no tiene caso vale más que no déjate de eso sanamente si te entoja algo un atolito un chocolatito o algo mejor así que chavalos aquí en el Maquipo Sinaloa un buen mecánico y un buen amigo ahí se los encargamos conmigo el ancho 4x4 y el barisquero chiquilín próximamente hay que esperarlo ahí se lo vamos a hacer saber la mi copa chiquilín